hola amigos de youtube como están les habla su amigo badete en esta oportunidad pues hablaré sobre todas las novedades que el juego trajo consigo en esta última actualización novedades pues que mejoran la experiencia del juego y añaden cosas nuevas con el propósito de mantenernos entretenidos en el progreso de las cuentas bueno sin más floro comenzamos el juego nos ha otorgado un nuevo comandante llamado kosomo el cual nos sirve para aquellos pues jugadores que van con arqueros lo que hace es aumentar el ataque de los arqueros aumentar la salud total y el daño infligido por los arqueros en un 7.5% probablemente éste sea uno de los comandantes meta para aquellos jugadores que van con arqueros por el momento no se sabe cuál es su habilidad de cuarta estrella ni a qué tipo de sinergia se va a enfocar ya que solamente el juego ha traído el comandante mandó su despertar por lo que esto se sabrá a futuro en cuanto al tipo de setup que armen nuestros amigos arqueros también el juego nos añadió a través del septo matrimonial si ustedes alcanzan el castillo nivel 20 a más nos ha traído el sistema de advice solo que son los consejeros del juego no los cuales nos tolga estadísticas extra a los edificios de existentes no en un vídeo aparte explicaré todo detallado sobre este nuevo sistema ya que solamente aquí les introduciré en qué consiste este sistema más más que nada pues este sistema nos ayuda a lo que es la mejora de los puntos pertenecientes a los edificios existentes como el albacén el castillo el muro la pajarera entre otros edificios más también el juego nos ha añadido lo que el reciclar recursos recursos que probablemente ustedes ya no estén utilizando por ejemplo las banderas lo que es los los experiencias para el nivel de lore lo que los aceleradores de investigación las tropas a las tropas s probablemente algunos tampoco copen las ss entre muchas cosas que pues si ustedes le dan a reciclar el juego lo que hace es convertir dicho artículo en monedas para poder comprar en la tienda de suministros estas pociones no pociones que son de vital importancia para restablecer el vigor de los consejeros recuerden que cuando ustedes envían a sus consejeros el vigor se va desgastando con el pasar del tiempo y pues estas pociones lo que hacen es recuperar dicho vigor también tienen el intercambio avanzado para aquellos que necesiten adquirir los objetos como los aceleradores los fragmentos de mandos del rey por objetos que probablemente ustedes tengan en el inventario de colección aquí pues ustedes a su criterio van convirtiendo cada pieza sin duda alguna pues una instancia que nos ayuda a poder reciclar nuestros objetos que actualmente ya no ocupamos en objetos que nos va a seguir beneficiando en el desarrollo de nuestras cuentas así que esto es un excelente sistema muchachos con respecto al hospital que ha añadido una pestaña de altar de resurrección aparte del menú principal cuando ustedes inician en su hospital principal ya que si ustedes se van a los hospitales de campaña pues esto no pasa con respecto a asedio de invernalia pues el juego manifiesta muchas cosas no si ustedes se van a las reglas principales pues las recompensas han cambiado para el beneficio de nuestras cuentas no estas son las recompensas por la temporada regular que antes no nos daban las botas no ahora pues por ganar nos dan 50 libros de entrenamiento de combate aceleradores botas de 75 y botas de 50 también al realizar puntos estas son las recompensas que nos otorgan también al finalizar temporada antes sin mal no recuerdo daban piezas generales el y ahora dan piezas generales épicas y lo que son puntos de valor al igual que pues a nivel de alianza se pueden obtener lo que son los tan ansiados fragmentos los diamantes los aceleradores los puntos de valor que antes no te daban y las botas de 75% para aquellos que ranquean en lo que es eliminaciones individuales también estas son las recompensas a obtener y pues para aquellas alianzas que hayan clasificado en los playoff estas son las recompensas que han cambiado bastante para bien estas son las recompensas por alcanzar los 80 mil puntos por último estas son las recompensas de temporada en el puesto que haya quedado la alianza ahora pues te otorgan lo que es las medallas de honor moderadas las cuales incluyen las medallas de Tyrion, Margaery, Jamie y Theon Greyjoy y para aquellos jugadores que les gusta hacer sus eliminaciones estas son las recompensas ojo que estos solamente son para los 10 primeros el resto pues no obtendrá nada por eliminaciones individuales el juego manifiesta también que se ha reducido lo que es el tiempo de sanación de las tropas y con respecto a la bolsa también se ha reducido la cantidad de puntaje porque a veces se gana por el tema de las bolsas y no por lo que es los edificios o sea una partida se puede revertir, bueno eso pasaba antes, una partida se podía revertir cuando se entregaban las bolsas eso hablo de partidas reñidas, ahora pues han mermado un poco lo que son la obtención de puntos por entrega de la bolsa de recursos de Invernalia con el propósito de también no depender de eso sino también mantener los edificios que eso ha sido muy importante por último si ustedes se van a los desafíos hay una nueva instancia lo que es reciclar recursos recuerden que en el sistema de consejeros había la función de reciclar recursos pues si ustedes obtienen una cantidad determinada de monedas luminosas les servirá para lo que es el desafío elite, el desafío normal y el desafío diario eso es en ocasiones porque a veces no te pedirá reciclar recursos y eso es bastante bueno ya que podrás reclamar lo que son las recompensas del desafío puesto que actualmente es muy difícil que una cuenta avanzada veterana ocupe lo que es construcción o investigación es muy raro, ahora con la investigación nueva pero si no requiere esas investigaciones no se pudiera realizar los puntos pero esto es solo una vez, no es más de una vez así que es bastante bueno que se haya añadido ese evento para lo que son las recompensas del desafío elite y bueno muchachos esas son todas las novedades que el juego trajo consigo en resumen trajo al comandante Cosomo el sistema de consejeros mejoras en el evento de asedio de Invernalia y por último lo que es el evento de reciclar recursos como parte del desafío elite normal y diario y bueno eso ha sido todo por hoy muchachos sin más que agregar hasta aquí se va a quedar el video les ha hablado Vanete adiós hasta la próxima bye